Los beneficios y la importancia del examen de tamiz metabólico y auditivo en recién nacidos y en los primeros años de edad de un niño para detectar la existencia de una enfermedad o deficiencia congénita, antes de que ésta se manifieste, es lo que hablamos con nuestra invitada en Vos es niños, lunes 13 horas, el canal de Morelos.